Bienvenidos, queridos amigos, a esta reflexión de la Palabra de Dios. Meditamos el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos del 24 al 30. En aquel tiempo, Jesús fue en la región de Tiro. Se alocó en una casa procurando pasar desapercibido, pero no lo consiguió. Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida. Fue a buscarlo y se le echó a los pies. La mujer era griega, una fenicia de Siria, y le rogaba que echase el demonio de su hija. Él le dijo, deja que coman primero los hijos. No está bien echarles a los perros el pan de los hijos. Pero ella replicó, tienes razón, Señor. Pero también los perros debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Él le contestó, anda, vete, que por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Al llegar a su casa, se encontró a la niña echada en la cama y el demonio se había marchado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos presenta el evangelio de este día a Jesús, que se dirige a la región de Tiro. Es decir, Jesús se va al extranjero. Y allí le sale al paso esta mujer, que ni siquiera es de allí. No es de Tiro. Dice el texto que es cananea. Y esta mujer le sale al paso a Jesús, para pedirle que tenga piedad de ella porque tiene una hija atormentada por un demonio. Y yo quisiera detenerme, bueno, en muchos detalles, pero por cuestiones de tiempo no lo puedo hacer. Pero en algunos de ellos. Por ejemplo, ¿cómo se enteró esta mujer de que Jesús se iba a trasladar hasta la región de Tiro? Porque en ese entonces no tenía las facilidades de comunicación como las tenemos nosotros hoy. Claro, hoy contamos con celulares, con mensajes de texto, con mensajes de WhatsApp, con internet, con redes sociales. La pregunta es, ¿y cómo se enteró esta mujer de que Jesús iba a estar por allí? ¿Quién le contó? ¿Quién le informó? No, es más, estamos hablando de una mujer extranjera, no estamos hablando de una israelita, sino de una cananea. Y todavía aún más, esta mujer se viene hasta Tiro y a encontrarse con Jesús. Y es sorprendente lo que hace, porque ella nunca ha visto personalmente a Jesús. No tiene una foto, no tiene una imagen, no tiene un retrato, y sin embargo ella se lanza en la aventura de buscarlo. Y no teme confundirlo, y no teme no encontrarlo, y no teme perder el viaje. Es más, surge otra pregunta. ¿Quién le habló a esta mujer de Jesús? ¿Quién le contó de él? ¿Quién le enseñó a confiarse en él? No sabemos, porque el texto tampoco lo dice. Lo que sí es importante tener en cuenta, mis queridos hermanos, es qué importante es hablar de Jesús. Qué importante es comunicarle a otros esa fe y esa esperanza en Jesús. De él hay que hablar a tiempo y a destiempo, y hay que dejar atrás respetos humanos. Hay que dejar atrás la vergüenza, la pena. A veces nos llenamos de demasiados respetos humanos. A veces nos dejamos arrastrar por la vergüenza y hasta por el miedo. Y nos quedamos con nuestro talento guardado, y no lo compartimos con los demás, todo por llenarnos de miedo. Cuántas personas se pierden por culpa de nuestra cobardía, por culpa de nuestros respetos humanos. Miren que esa persona que le habló a esta mujer, no solamente le permitió a ella encontrarse con Jesús y alcanzar la curación para su hija, sino seguramente también su conversión y la conversión de su hija, salvó su alma. Hermanos, el Señor nos invita a lo mismo, y sobre todo a poner esas obras de misericordia espiritual, esas dos que dicen enseñar al que no sabe y dar buenos consejos al que lo necesita. Es importantísimo que nos convirtamos en voceros de Dios para los demás. Por tanto, primer mensaje y primera invitación, enseñémosle a otros de Dios, hablemosles de Dios, motivémosles a buscar de Dios, invitemos a otros a acercarse a Dios. Ellos, aunque muchos no lo sepan, necesitan de Dios. Segundo mensaje, dice que esta mujer se acerca a Jesús y le pide que le cure a su hija. Pero la respuesta de Jesús es desconcertante. Le dice, deja que coman primero los hijos, no está bien echarle a los perros el pan de los hijos. La pregunta es, ¿y por qué Jesús le responde de esa manera? Pues bien, para entender la razón de Jesús, tenemos que acudir a la clave de este evangelio, a la clave del evangelio que está al inicio, donde se nos cuenta que Jesús se retiró a la región de Tiro. Tiro ya no es territorio israelita. Tiro no pertenece a Israel, por lo tanto allí no creen en el Dios verdadero. Allí no creen en el Dios que se ha revelado. Y en esos pueblos que no pertenecen a Israel, hay múltiples creencias. Se creía en muchos dioses y no en uno solo. Es más, en esos territorios abundaban la brujería, la supartición, la hechicería. Y la gente acudía a chamanes, encantadores, magos, brujos. Jesús, pues muy bien, de esa región provenía esta mujer. De manera tal que esta mujer está buscando a Jesús, como si Jesús fuera un curandero más o un chamán más. Con seguridad que ella había buscado a ese tipo de personas, buscando la curación de su hija, pero su hija seguía enferma. Por tanto, en la mente de esta mujer, ¿quién era Jesús? Jesús era otro curandero más. Y Jesús no quiere ser tratado así. Jesús no quiere ser buscado de esa manera. Y esa es la razón por la cual Jesús actúa como actúa. Porque Jesús quiere hacer entender a esta mujer que Él no es un curandero más. Y que está muy mal consultar a ese tipo de personas. Por eso el Señor le dice a esta mujer, no está bien tirar el pan de los hijos a los perros. ¿Por qué le dice perrito o perro? Porque así le decían a los extranjeros, los perros extranjeros. Así los trataban. Pero es una cosa, mis queridos hermanos. Hoy desafortunadamente mucha gente tira su fe por consultar a uno adivino. Mucha gente traiciona al Dios verdadero por consultar brujos, adivinos y hechiceros. Pues todo aquel que hace esto tiene que saber que está renunciando a la mesa de los hijos para irse a la mesa de los perros. Recuerdo una señora joven, muy joven ella, que me decía era un retiro espiritual. Me dijo, Mire padre, lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que ustedes predican. Y me decía, Mira, yo soy súper católica, yo rezo el rosario todos los días, yo amo a la Virgen, yo voy a misa, yo ayudo en la parroquia, en fin. Pero también tengo un maestro que me enseña ejercicios y meditaciones mentales. Practico el yoga, el feng shui, siempre tenemos en cuenta al maestro Jesús. Pero es que eso no tiene nada de malo, eso me ayuda a mi espiritualidad. Miren, esta mujer tenía una revoltura, una mezcolanza, que incluso para ella Jesús era solo un maestro más de espiritualidad y no Dios. Y es justamente a eso lo que nos lleva a la nueva era. A que nos hagamos una religión a nuestra manera, a nuestro gusto, capricho, antojo. Tomo aquello con lo que yo me siento bien, tomo aquello que se acomoda a mí. Y miren hermanos, no se trata de acomodar a Dios a nosotros, somos nosotros quienes nos tenemos que acomodar a Dios y a su verdad. Por eso Jesús a esta mujer, primero le purifica sus intenciones, y después termina practicando la misericordia con ella y con su hija. ¿Y el Señor a nosotros? ¿De qué nos tendrá que purificar? Que Él nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.